He vencido Mil montañas He llegado Hasta el fin Y es por amor A ti Y es por amor A ti He corrido He trepado Conquistado Esta ciudad Nuestra ciudad Y es por amor A ti He besado Muchos labios He sentido La pasión Dentro de mi Muy dentro Muy dentro de mi He hablado Con un ángel Y estrechado Con el diablo La noche La noche calidad Pero yo estaba frío Pero yo A ti Te 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Llegarán y los colores se fundirán Se fundirán, se fundirán Sigo corriendo, rompe los lazos Mira la luz, carga la cruz de mi dolor Sabes que yo creo But I still have a sound, what I'm looking for But I still have a sound, what I'm looking for But I still have a sound, what I'm looking for But I still have a sound, what I'm looking for But I still have a sound, what I'm looking for But I still have a sound, what I'm looking for